Este pensamiento anterior me lleva a otros, a otros interesantes, por supuesto, por lo menos para mí. El pensamiento de que Félix Bárbara Hernández fue apoyado por figuras del vallismo, del liberalismo vallista. Y qué país debe haber sido ese, que yo no viví, pero del cual mi padre me contó. Un país en donde él olvidaba el suelto dentro de un bolsillo, dentro de un sobre, durante todo el verano. Y cuando recogía el abrigo del ropero al otoño siguiente decía, ¿qué es esto? ¿qué es esto? Ah, y el último sueldo de antes del verano. Ese país yo no lo conocí. Pues en ese país los Valle, los integrantes de la élite colorada que gobernaba el país, tenían vínculos fuertes con el arte. El astillero de Juan Carlos Sonetti está dedicado a Valle Berres. Y así se sucesivamente. Qué país, qué misterio, debajo de qué capas arqueológicas, en qué palimpsesto se encontrará Roberto de las Carreras, Felizberto Hernández. Qué curioso, qué curioso debería ser la luz de alguna noche, brillando sobre las adoquines de esa ciudad, en esos momentos. Algo de eso todavía debemos tener. Yo creo que sí.